Bienvenidos a Versatile Sports El piloto mexicano Sergio Ocheco Pérez arrancará desde la cuarta posición en el Gran Premio de Bahrein al clasificar con un tiempo de 1 minuto 30 segundos y 921 milésimas mientras que más Verstappen iniciará en la segunda casilla La sorpresa en el inicio de la temporada fue Ferrari que iniciará en la pole position con Charles Leclerc y Carlos Sainz en el tercer lugar Por su parte Lewis Hamilton finalizó en el quinto lugar y sin posibilidades de pelear por estar en la segunda fila La decepción en su primera oportunidad fue George Russell, compañero de Hamilton quien iniciará en la novena posición solo por delante de Pierre Gasly Pero ¿Cómo está reaccionando la prensa europea a la primera clasificación de la temporada de la Fórmula 1? El diario Daily Mail publica La pole position fue asegurada por Charles Leclerc de Ferrari por 123 milésimas por delante de Max Verstappen Tercero fue Carlos Sainz en el otro Ferrari y Sergio Pérez en el segundo Red Bull fue cuarto Asimismo, la Gaceta del Sport Italia señala En el circuito de Shakir una prueba alucinante del cabalino que pone al monegajo por delante del campeón de Red Bull Tercero fue el español Luego Sergio Pérez, quinto Hamilton con Mercedes Desde Francia, el diario Lequid publica Charles Leclerc saldrá desde la pole position en el Gran Premio de Bahrein el domingo El piloto de Ferrari se situó por delante de Max Verstappen y de su compañero de equipo Carlos Sainz Por último, el diario ASS de España comenta Checo Pérez largará desde el cuarto lugar en el Gran Premio de Bahrein Dura batalla entre Ferrari y Red Bull Que dejó a la escudería de las bebidas energéticas con el 2-4 en la sesión de clasificación ¿Cómo calificas la primera clasificación de la temporada de la Fórmula 1 del Checo Pérez? Déjalos saber en los comentarios Y bien amigos, eso es todo por este video Suscríbete a Versatiles Sports Dale click a la campana para mantenerte informado Si te gustó el video, no olvides darle me gusta Hasta pronto Si te gustó el video, no olvides darle me gusta